Alaba, alaba, alaba Alaba, 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 malibere Alaba, 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 alaba Elala, elala Jimborón, Jimborón Ah, la, la, elala Aquí estamos los rumberos que venimos a gozar Hace rato que el pinto viene llamando, te invitamos a bailar Todos queremos saber que aquí está Chamberejé Rumbero bueno, calo moderno, de quintea como es Bueno, a prepararse a los rumberos, que llegó el que toca el tambor Chamberejé, rumbero, repítate en el cuero Chamberejé, rumbero, que afina el cuero con fuego Chamberejé, mano caliente, poderoso timbero Camina y prende el fogón, pa' que afina ese cuero como es Chamberejé, rumbero, que afina el cuero Chamberejé, rumbero, que afina el cuero con fuego Cuando me pongo a sonar los cueros de mi tambor La gente se pone a bailar porque saben que Chamberejé llegó Chamberejé, rumbero, que afina el cuero Chamberejé, rumbero, que afina el cuero con fuego Cuando suena con su tambor Cuando suena con su tambor, la gente quiere gozar Y cuando repica el cuero, un tragar un pinguí, nadie lo puede aguantar Chamberejé, rumbero, que afina bien el cuero Chamberejé, rumbero, que afina el cuero con fuego Chamberejé, rumbero, que afina bien el cuero con fuego Chamberejé, rumbero, que afina bien el cuero con fuego Chamberejé, rumbero, que afina bien el cuero con fuego Chamberejé, rumbero, que afina bien el cuero con fuego Música Lilo, chambeleque, repícate un tambor, dale duro a ese pellejo Chambeleque, oye como dice, toca la rumba de la calle, chambeleque Llegó con un swing sabroso y con su nuevo detalle Chambeleque, repítelo, toca la rumba de la calle, chambeleque Chambeleque llegó en esa bronca, chambeleque, pero mira como va Toca la rumba de la calle, chambeleque Mira como llegó con su tumbadora, chambeleque Mira que ahora toca la rumba de la calle, chambeleque Cuando chambeleque llegó, la rumba se formó Chambeleque, ahí te lo digo yo Toca la rumba de la calle, chambeleque Toca chambeleque, pa' que cante el sonero como él Chambeleque, repítelo otra vez Toca la rumba de la calle, chambeleque Chapeame la rumba, rompe lo bueno Chapeame la rumba y nada más Oye, hasta que se rompa el cuero Chapeame la rumba y nada más O, 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 y, maya Chapeame la rumba y nada más Chapeame la rumba, que está bueno y mal Chapeame la rumba y nada más Mira como goza la gente de Barranquita Chapeame la rumba y nada más Oye, va bien, lo que se da, no se quita Chapeame la rumba y nada más Chapeame la rumba, oye, rompero Chapeame la rumba y na' más Pa' que castigue el sonero Chapeame la rumba y na' más Ese coro Barranquita en donde está Chapeame la rumba y na' más Chapeame la rumba y na' más Chapeame la rumba y na' más Mira pa' que goce el mundo entero Chapeame la rumba y na' más Que sepan que en Barranquita se sonó este cuero Chapeame la rumba y na' más Pero que se coro que se oiga que dice Chapeame la rumba y na' más La gente está gozando como dice Chapeame la rumba y na' más 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 Pa' que castigue el sonero Chapeame la rumba y na' más Aquí llegó el sonero Chapeame la rumba y na' más Pa' que vacile la rumba le canto yo Chapeame la rumba y na' más Pa' que capere que el pueblo castigó Chapeame la rumba y na' más Chapeame la rumba como dice Chapeame la rumba y na' más Mira como suena su tambor Chapeame la rumba y na' más Mira como dice ese coro Chapeame la rumba y na' más Como lo canto yo, se goza la buena rumba, chapeame la rumba y nada más. Como lo canto yo, se goza Santum, chapeame la rumba y nada más. Pero que rico es chapeleto, chapeame la rumba y nada más. Ese sí que toca como es, chapeame la rumba y nada más. Ahí te lo dejo y yo sea mi rumba. Bueno, ahí te dejo. Ahí te dejo. Ahí. Ahí te dejo. Ahí te dejo. Ahí te dejo. Ahí te dejo. Ahí te dejo.